¿Cómo está el aprendizaje? ¿En lo físico? Bueno, sí, desde el punto de vista físico la verdad que hemos tenido inconvenientes que se van alargando durante las semanas. Parece que hay un virus gástrico que no nos deja o se lo contagian unos a otros, pero bueno, nada que por lo menos por ahora no se haya impedido entrenar. Ha entrenado todo el mundo, mermado, en el caso de Kyle, en el caso de Andy, Nick, que han sido los últimos en caer con este virus, alguna que otra molestia, pero bueno, en principio todo el mundo ha entrenado con normalidad y espero que se acaben de recuperar de aquí al sábado. ¿Más preguntas? En lo que agolpes y además, porque particularmente al no haber proyectado, me sorprendió la presencia de Llobet, ¿no? En teoría tenía una ruptura de fibras. Sí, la tenía, la tenía, una ruptura que fue reduciéndose. También es cierto que la tenía en un músculo que recluta menos fibras que otros a la hora del ejercicio, por lo tanto pudo participar. Te estoy hablando por boca de los servicios médicos, yo no soy un especialista. Entrenó, han pasado los dos días de descanso, día y medio, y ha vuelto con normalidad. Respecto al resto de golpes, bueno, pues alguna torcerola de tobillo, algún golpe más, pero nada, incapacitante. Hay que viajar a Badalona. Imagino que, sobre todo más allí que aquí, estará fresco el recuerdo del partido de la temporada pasada. Todo lo que trajo el partido, el final del partido y el postpartido. Bueno, pues no lo sé, espero que no, espero que no. Fue un partido que se decidió como se decidió. Creo que, como dije en su día, se produjeron una serie de declaraciones que no compartía. Ha habido un verano y muchos meses por el medio. Me imagino que las cauces o las aguas han vuelto a los cauces correctos y pues era un partido de baloncesto como otro cualquiera. Yo creo que hubo acciones o situaciones, desde mi humilde punto de vista, que no requerían comentarios que hubo en su momento, ya lo dije. Pero bueno, ahora va a jugar el Obradoiro con el Joventut o el Joventut con el Obradoiro y no va a ser más que, bueno, pues un partido más de la Liga Andesa. Un Obradoiro que depende mucho en cuanto a su juego y su notación de la Provitola, pero que maneja también los otros equipos. Sí, sí, la Provitola es un gran jugador, el mejor pasador de la Liga por números. El motor, sin duda, del Joventut, pero desde el punto de vista numérico, como bien decías, o de participación, Dawson o Morgan o Dmitrijevic o Brigander están haciendo una campaña brillantísima, que es lo que le ha permitido al Joventut llevar el número de victorias que lleva. Yo creo que reducir el Joventut a la Provitola sería un error porque dejaríamos de dar a los jugadores que están siendo fundamentales. Yo creo que a todos en la retina nos vienen los números, pero hay otro apartado estadístico donde el Joventut es de los mejores de la Liga, que es en el aspecto defensivo, en los puntos que permite encajar al rival, puntos por posesión, en los puntos que permite encajar al rival desde el lanzamiento de tres. Yo creo que desde esa fortaleza defensiva son uno de los mejores, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, construye también mucha parte de su éxito y de su juego ofensivo, el contraataque, las transiciones, etcétera, etcétera. Es un equipo que hace muchas cosas bien con muchos jugadores. Es un equipo que además tiene unos porcentajes de tres muy elevados, y por lo pronto el pasado fin de semana, que era lo peorcito que había en ese registro numérico, aquí se ha salido, o sea, la verdad es que está un poquito más vigilante. Bueno, ojalá tengamos el mismo final y que nos metan muchísimos triples y ganemos el partido, porque al final es de lo que se trata, no es una competición de cifras, sino quién gana o quién pierde. Pero sí tiene razón, porque son uno de los equipos que menos tira detrás de la Liga, pero son uno de los equipos que tira con más acierto en ese aspecto. Pero no solo, o no es porque no tengan jugadores para hacerlo, que tienen muchos, sino porque yo creo que, desde el punto de vista táctico, son muy buenos en el tiro de dos, en acciones de uno contra uno, contraataque, y yo destacaría también su juego, su imbalón. No solo la Provitola como gran pasador y Dmitrijevic, que es algo que nos vean todos a la cabeza, sino por ejemplo, el tercer base del equipo, por no decir el segundo, que es Todorovic, que regala muchísimos puntos asistidos a sus compañeros. Por eso te quiero decir que es un equipo que hace muchas cosas bien, muchas cosas bien. Dos lunares por ahí para meterle el diente, las pérdidas, y la falta de centímetros. Bueno, como te he dicho, defensivamente son de los mejores de la Liga, entonces yo no creo que lo estén pagando. Y desde el punto de vista de reboto ofensivo, es un equipo que lo hace muy bien, porque rebotea mucho también con los jugadores exteriores, como puede ser Ventura, Noéz, Xavi López, Dawson, no solo los jugadores interiores que ya lo hacen. Yo no creo que sea un equipo falto de centímetros, creo que es un equipo muy compensado en todas las líneas, con jugadores diferentes, con roles, creo que muy bien establecidos, y eso hace que funcionen muy bien. Los últimos cuatro enfrentamientos los contáis por mil cuáles, ¿no? Esto no sé si es una ventaja de planteamiento, si es para algo o no. Es que yo creo que es un dato que no sirve más que para eso, para un dato, porque se enfrentan entrenadores diferentes, por ejemplo, porque se entrenan jugadores diferentes, se enfrentan jugadores diferentes, entonces temporadas diferentes, lo único que permanece son los clubes, pero los protagonistas son distintos, ¿no? Entonces, de ahí poco podemos sacar, ¿no? Del último enfrentamiento, Joventut a Bradoiro, pues sí quedan los entrenadores, que Carles acaba de llegar prácticamente, y quedan jugadores en ambas plantillas, pero por ejemplo, jugadores principales, o jugadores que tienen mucha presencia en ambos equipos, no estaban, ¿no? Entonces, yo creo que se reduce a un mero dato estadístico, que ojalá sigamos sumando, pero nada más que eso. Es un club que al principio de temporada lo pasó bastante mal para estar bien en la competición, pero yo creo que más o menos la gente de nuestra generación, todos fuimos un poco de juventud, ¿no? ¿Y qué época recuerda especialmente el equipo? Bueno, pues no sé qué problemas han pasado, más allá de lo que pueda decir la prensa, es el conocimiento, tengo el mismo que puedas tener tú, parece que los han solucionado, lo cual yo creo que es una gran noticia para el básquet español, por lo que la peña significa, ¿no? Como bien dices, pues lógicamente, todos fuimos un poco de aquel juventud que quedó campeón de Europa, ¿no? Y no solo del club, sino de lo que se ofrece a Villacampa, Margael, etcétera, etcétera, que tantas alegrías le dieron a los aficionados al básquet español, un club donde la cantera siempre tuvo un peso importantísimo, y yo creo que por eso todos somos, o todos éramos un poquito del juventud, ¿no? Bueno, uno de los grandes del baloncesto español, sin ningún tipo de dudas, o de los clásicos. Pues, adestrando perfectamente, y centra uno na tarefa, aunque está claro que para Nacho siempre veía ser un partido especial, ¿no? Porque fue capitán da peña y me drou como xogador y como persoa allí, y lóxico que siempre señó un partido especial. Amarse do que acaeceu o ano pasado, ¿no? Que como bien dixen, fai un momento, pareceu-me súper injusto, ¿no? Y, como dicen, eran verbas que no compartía en absoluto. O que teño claro es que Nacho tenga madurez, o saber estar suficiente para xogar o partido seu máximo nivel, y o que sí espero, y o que allá señan así, que o reciban como siempre o reciban, ¿no? Con aplausos y apertas, porque siempre que vaya a xogar a Badalona, é como voltar a súa casa. Bueno, a túa capacidad económica. Muitas veces falamos dos orzamentos y cuando falamos dos orzamentos parece... Bueno, siempre falades do mesmo, ¿no? Pero é certo, é a túa capacidad para poder incorporar xogadores ou manter xogadores da calidad de la Provítola, ou Jarango de Agora, ou outros máis, ¿no? O final, os plantéis fanse polos protagonistas, ¿no? E o que penso é que dos últimos anos teñen o mellor plantel que... posible, ¿no? Nestas últimas tempadas. Por eso, fai que o equipo seña moito máis competitivo. Ya, Carlos, esta historia un pouco centrada en lo que sucedió antes con o Juventud y para lanzar un lazo en la siguiente dirección, y ya que estamos en el 42, coge la carta y piénsate algo y a quién podrías invitar del Juventud. ¿A qué te apetece invitarle? ¿A qué y a quién? Pues invitaría a cualquiera del Juventud porque tengo una relación bastante cordial con todos ellos, pero bueno, no necesito mirar la carta para saber que aquí lo que tendríamos que tomar es un pulpo espectacular y eso es lo que invitaría a cualquier miembro de la Peña, bueno, a todo el equipo, al staff técnico, sin duda, a disfrutar de pulpo y Ribeiro que es lo apropiado.